Hoy vamos a ver qué tan curiosa es la gente. Ay, sí, les espero una sorpresita. Vamos a ver otra. Aquí está, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es una broma, es una broma para todos. Es una broma para todos. Mira, está dentro de la cámara. ¿Qué? ¡La gana se me pinche! ¡Amigo! 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 un programa para todos Amigos, es una broma, mira Es una broma Para el programa para todos